¡Papi! ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muchísimas gracias Israel Vara, si comenzamos un evento más Y no es un evento más, es un evento importante que trae esta gran Gedelemanía número 2 Donde se van a presentar grandes luchadores y rivalidades que hemos visto durante el transcurso del tiempo Y hoy vamos a ver qué va a pasar en este gran evento que traemos para ustedes a través de Lucha Libre Salagón Muchísimas gracias compañero Y sí, como tú lo dices, estamos nada más y nada menos que en Gedelemanía número 2 Nada más y nada menos, tanto tiempo que ha transcurrido en la arena GDL La arena que no tuvo infancia, que nació grande Y hoy por hoy nos encontramos en la segunda edición de Gedelemanía Y que más, tenemos un gran cartel lleno de sorpresas, un cartel muy, pero muy inspirador Y así estamos arrancando con todo en esta primera lucha de exhibición Yo creo que sí, como tú lo comentas y no podía faltar, pues la presentación de esta noche De nuestros anunciadores especiales, Iguoturi Jr., que viene muy elegante, muy elegante Y vamos a ver inmediatamente que por allá está llegando Está llegando Príncipe Black Jr., está también llegando Black Kid en esta lucha Así estamos viendo el ingreso de estos dos muchachos que le están echando las ganas Que atención con todo eso, anteriormente los llegamos a ver en Gedelemanía número 1 Y hoy por hoy se encuentran aquí en Gedelemanía número 2 Creo que sí, como tú lo comentas, vamos a ver qué va a suceder en esta gran noche Una noche muy especial que estamos comenzando y que me estoy comiendo los nervios de punta Junto con nuestros compañeros que ya están aquí El mismo Joshua y el mismo Tony y también nada sin menos el mismo Jonathan Ortiz Que está presente en este gran evento Y el público muy emocionado, los aficionados pues muy hambrientos de ver lucha libre Así es, así es, oye sobre todo unas luchas muy importantes Por los campeonatos de tercias de la arena GDL Los Gallens Clown en contra de los Mr. Pogos Veremos a continuación la copa de Gedelemanía número 2 Un Royal Rumble También estará nada más y nada menos presente El mejor luchador del mundo como es Pirata Morgan E hijo de Pirata Morgan Sí, creo que sí, no puede faltar también el rempo madre mayor del 1 Gotan Se presenta esta noche y cuidadito que por ahí anda Rayman Ahí anda Rayman y esos dos tienen una realidad en el pasado No sé qué va a suceder entre ellos No sé qué va a pasar, están diferentes luchas y real bala Me como los nervios de los dedos Oye, así estamos llegando con todo Así estamos viendo el ingreso de Tiger Trueno En compañía de Ángel Oscuro Que está aportando sus colores tan distintos Unos colores bastante innovadores Oye, al parecer nos quedamos un poco sin audio por parte de Turi Jr Pero sí que estaremos al pendiente de todo esto Y ya lo saben, amigos de Lucha Libre Salgón A todo el público que nos está acompañando esta bonita noche No olviden dejar su like, compartir, suscribirse Es totalmente gratis Y recuerden que aquí, en Lucha Libre Salgón Se encuentran lo mejor de lo mejor De Jalisco a sus alrededores Ahora sí estaremos al pendiente Escucharemos al buen Turi Jr Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así es, como bien lo comentas, una arena GDL que ya luce totalmente abarrotada. Recordarle por aquí a los seguidores de CL Conce que la lucha estelar, lucha de jaula, 12 etapas por ahí, esa lucha la vamos a tener disponible a través de la membresía. El resto de las luchas, Pirata Morgan, la secta, los de casa, nuestro gallo, el poderosísimo Rayman, esta noche los vamos a encontrar en esta transmisión. Amigos y seguidores de CL Conce, vamos a estar atentos con las acciones que ya se llevan al centro del cuadrilátero. Cuando vemos cómo es el turno de Tiger Trueno versus este muchacho Príncipe Black, que ya se han visto en otras ocasiones, gente de fuerzas básicas, bastante calidad de estos chicos. Así es, mi buen Tony, como tú mencionas, los hemos estado viendo ya a lo largo de un gran tiempo, la División Kids Clásica en la arena GDL. Pues ahora sí que esta División Kids se está poniendo de manteles largos, sacando ahora sí que sus tapas, sus trajes, en una fiesta grande como vemos el caso de Tiger Trueno. Y pues igual cada elemento sacando sus innovaciones en colores, en tapas, ya que pues como tú mencionas, los hemos visto a lo largo de este año y del año pasado. Y pues ahora sí que no dejan de sorprender, son jóvenes que van creciendo, que van sacando la casta, demostrando su nombre. Y pues poco a poco van avanzando, ahora sí que la arena GDL, como lo hemos dicho y como ese lema, es la única arena que nació siendo grande, no tuvo infancia y pues los hechos están sobre la mesa. Así es, como bien lo comentas, y ya vemos modificaciones, renovaciones, remodelaciones, semana con semana. No olvidar, calle Sebastián Allende, número 71, a dos pasos del asadero, mi buen Nick, donde podemos encontrar la comida de los campeones. Cuando vemos como ya Tiger Trueno está llevando con estas pinzas al mismo príncipe, dejándolo totalmente desorientado y pidiéndole al público el apoyo necesario para repetir la dosis. Es sorprendido con ese golpe de antebrazo, lo lleva con el juego de cuerdas y viene el príncipe Black y por ahí lo está sorprendiendo y lo conecta con estas pinzas nuevamente. Bastante sorprendido este muchacho, se está preparando para volar, toma el impulso, solamente amenaza a Nick, vaya sorpresa nos acaba de dar este muchacho. Así es mi buen Tony, ahora sí que solamente queda en la firma y pasa el relevo, ahora sí que para Ángel Obscuro en contra de Black Kid. Ahora sí que como hemos mencionado, dos jóvenes, sin embargo vemos como surca por los aires entrando de manera espectacular. Y pues ahora sí que qué mejor manera de arrancar una fiesta en grande como es Gedelemanía número 2. Y pues la gente que desde que llegamos a este recinto veíamos que viene con toda la energía, viene con toda la actitud de apoyar a su favorito. Y por qué no, ahora sí que darle un regalito al contrario, aquí vemos como pues ahora sí sube, surca los aires sobre la segunda cuerda, ahora sí que escalerita al cielo. Y pues estos jóvenes, mi buen Tony, con esas pinzas prácticamente proyecta, ahora sí que a Black Kid, pues queda en la firma, se están luciendo de manera perfecta. Las escuelas que maneja son espectaculares y pues ahora sí que esta fiesta va comenzando a lo grande. Así es, como bien lo comentas, va comenzando a lo grande, vemos como Ángel Oscuro viene con este giro en reversa, Black Kid bastante metido con la gente, lo sorprende con esas patadas voladoras proyectándolo debajo del cuadrilátero, Ángel Oscuro amenazando con volar, solamente queda ahí en un par de piruetas bastante, bastante elegantes por parte de este muchacho. Y ya pasa la estafeta a Black Tiger cuando vemos como ya se va a hacer presente con este mortal hacia atrás. Y Príncipe haciendo lo mismo pero hacia el frente, bastante aguerridos estos muchachos, ya los vemos engarzados con miradas retadoras. Milik, ¿cuánto tiempo esperando esta fecha? Pues mi buen Tony, ahora sí que prácticamente desde que comenzó el año hemos estado dando promoción a las redes sociales de la Arena GDL, nuestras propias redes de Lucha Libre CLC11 estuvimos ahora sí que promocionando este gran cartel, poco a poco se fue cocinando, poco a poco fueron integrándose las sorpresas, elementos que fueron confirmando sus fechas. Como yo mencionaba al inicio, con polémica o sin polémica, la fecha se cumplió, la respuesta es buena señal que la Arena GDL pues está haciendo un trabajo espectacular y pues prácticamente cada vez crecemos más y más. Ahora sí que Lucha Libre CLC11, has tenido la fortuna de pasar este proceso y pues ahora sí que este cambio fue para mejorar y esperemos cada vez sea más y más. Claro que sí Lick, deseamos que eso pase cuando vemos como ya Black Kid castigando debajo del cuadrilátero a Tiger Trueno con todo, ahí en contra del sillerío ya lo invita a que se incorpore al cuadrilátero mientras Ángel Oscuro es proyectado en contra del esquinero Príncipe por ahí pisoteándolo, maltratándolo cual si fuera muñeco de trapo Lick, vemos a Black Kid que ya lo está preparando y ya lo están montoneando estos muchachos, viene Príncipe y lo impacta con este lazo al cuello complementando a Black Kid con ese golpe de antebrazo y viene con tremendas patadas directamente al rostro un giro por parte, una bomba por parte de este Black Kid Lick estos muchachos están llevando la victoria para sus arcas, están haciendo los méritos necesarios dejando a sus rivales prácticamente en malas condiciones. Así es mi buen Tony, en malas condiciones se van surcando poco a poco, han ido trabajando y pues ahora sí que al igual recordar la semana pasada en entrevista con Tiger Trueno y con Black Kid pues ellos decían que tenían la sensación de que esta iba a ser una noche muy especial que están muy agradecidos por las oportunidades que se les dan, solamente la cuenta de dos y pues ahora sí que las oportunidades se ganan mi buen Tony, ahora sí que ellos han estado trabajando bastante tanto en gimnasio como dentro de un ring, ahora sí que la escuela a ras de lona y pues por algo se ganan estar en un cartel tan importante como es la GDL Manía número 2 ahora sí que por segunda ocasión se hace presente y pues con un lleno total aquí en la arena GDL. como lo comentas y no dejen de estar pendientes de las redes sociales por ahí tenemos algún en vivo con el pirata, el conteo por parte del hipócrita uno, dos, solamente dos, por ahí estos muchachos a punto de ser rendidos por parte de este bando rudo y Black Kid ya reclamándole al referee tomándole por ahí del cuello, faltándole al respeto qué le pasa si este chico apenas es un pequeñín Lick quién se cree para estar molestando al referee mientras continúan por ahí los maltratos por parte de este bando Ángel Oscuro siendo por ahí proyectado en el esquinero viene Tiger con este saque de bandera y Príncipe Black que es sorprendido se quita Príncipe Oscuro y el mismo Black Kid impactado con esa plancha Lick así es mi buen Tony, ahora sí que patada al rostro por parte de Tiger Trueno ahora sí que patada de cabrito simplemente y pues mi buen Tony, ahora sí que pasar el recado, pasar la estafeta ahora sí que como ven a toda la gente sacando el estrés ahora sí que un sabadito a la noche por recordarles que la lucha libre se vive mejor en vivo ahora sí que no nos vamos a cansar de invitarlos vivan esta emoción, esta sensación, un ambiente familiar como se logra escuchar ahora sí que las voces de los pequeños las voces de los de edad mediana inclusive las voces de los de la tercera edad la lucha libre es un ambiente 100% familiar y qué mejor que aquí en la arena GDL prácticamente en Sebastián Allende número 71 y eso no es todo mi buen Tony si tú traes hambre antes de entrar a la arena el asadero ahora sí que qué mejor manera llegas, cenas, entras a la arena o claro al salir de la lucha libre te vas ya cenadito a casa con tu familia, después de sacar el estrés, después de olvidarte de tu semana de trabajo de cualquier problema que tengas la lucha libre se vive mejor en vivo y es el mejor remedio para la salud como bien lo comentas Nick ahora que me recuerdas del asadero acabo de recordar el problemón que tengo no sé si comerme una quesavirria o comerme dos cuando vemos como ya están por ahí estos gladiadores llevando con estas planchas el conteo por parte del hipócrita bastante lento, dicho sea de paso prefieren esperar ya van a estos gladiadores a meterse con el referee cuidado porque pueden ser sorprendidos bastante engarzados se hacen de palabras y Black Kid parece que ya está escapando se queda este mano a mano interesante entre el mismo Príncipe Oscuro y el Príncipe Black cuando ya tiene para los dos les dice el mismo Tiger Trueno ya está interviniendo Nick bastante ya pareja esta lucha digamos parece que ya se están emparejando las acciones ahora sí que patadas para ambos se está pidiendo el respetable del público para volar ahora sí que las palmas están sonando y está tomando impulso para salir entre segunda y tercera mi buen Tony ahora sí que la feria de los vuelos ya llegó en esta gran fiesta y pues ahora sí que los resetea a base de cabezazos de patadas y ahora sí que Black Kid está pidiendo el apoyo para abrir pista y tomar impulso y las palmas se hacen presentes una vez más aquí en la arena GDL quien ya va a salir en 3, 2, 1 ahora sí que como una bala de cañón entre segunda y tercera mi buen Tony y saludando a la gente que vino a verlo como bien lo comentas excelente vuelo y allá Tiger Trueno está incorporándose al cuadrilátero parece que es su turno y Príncipe Black también por ahí estando al pendiente viene el mismo Tiger que es sorprendido por parte de este mismo Príncipe con tremendas patadas que lo proyectan debajo del cuadrilátero ya está pidiendo el apoyo del respetable tomando impulso de las cuerdas cuando vemos como se lanza con este tornillo entre segunda y tercera parece que va algo accidentado pero estos gladiadores demostrando elegancia talento y calidad así es mi buen Tony ahora sí que estos elementos a pesar de ser de la división Kids pues el talento a lo que les sobra y lucha tras lucha semana tras semana lo hemos vivido aquí en vivo como se les menciona ahora sí que vengan a vivir estas emociones vengan a disfrutar y pues ahora sí que la calidad de cada elemento es bastante buena tiene las bases luchísticas de manera extraordinaria y ahora mi buen Tony va a Tiger Trueno ahora sí que en un vuelo un mortal hacia atrás se está anunciando y está preparándose y qué bonito qué bonito lance hacia atrás se acaba de demostrar Tiger Trueno así es Tiger Trueno dándonos una cucharada de lo que es capaz de lo que ya nos tiene acostumbrados este muchacho de fuerzas básicas vemos a los cuatro gladiadores bastante desgastados y Príncipe Oscuro es el primero ya en reincorporarse le pide paciencia al referee y vemos como ya está por ahí preparándose tomando impulso con esas cosas y se lanza por encima de la tercera impactando en el público que por ahí estaba presente en primera fila Príncipe Oscuro regalándonos el vuelo de esta feria de vuelos el número uno hasta el momento así es mi buen Tony ahora sí que acabamos de ver ese vuelo sobre la tercera ahora sí que prácticamente los jóvenes están dando todo por el todo y pues el hipócrita está haciendo la cuenta está diciendo que las acciones van en el centro del ring a mí lo que me sorprende mi buen Tony me sorprende ese Canadian ahora sí que por parte de Ángel Oscuro y quien impide el conteo es Black Kid que le brinque con salto del tigre al buen hipócrita quien ya le está reclamando que qué le sucede a ese muchacho así es lo sorprende con tremenda patada directo al abdomen por parte de este Ángel Oscuro quien es ya por ahí sometido entre las cuerdas Black Kid por ahí en las cuerdas por ahí desde las alturas desde la tercera se le impacta con esa plancha el conteo por parte del hipócrita uno, dos llega el mismo Tiger ahí a romper el castigo con tremenda patada lo lleva con estilo de bombero lo va a llevar lo lleva lo impacta directamente a la lona y allá va con ese mortal hacia atrás el conteo por parte del hipócrita parece que no se da cuenta uno bastante lento el hecho sea de paso así es mi buen Tony ahora sí que el hipócrita está iniciando con las suyas esta noche está sacando su lado rudo y pues la gente se empieza a molestar que cuente más rápido ahora sí que aquí vemos cómo pues ahora sí que con esa pasada Ángelo perdón Príncipe Black Junior pues impulsa a Tiger Trueno y ahora sí que los cuatro ya están mermados de la contienda están cansados lo han demostrado con calidad ahora sí que el tiempo que lleva ya esta contienda es de calidad y pues estos estrellas de edad muy corta lucha tras lucha semana tras semana se han ganado este lugar y pues ahora sí que mi buen Tony cargada de bombero para azotarlos en el centro del ring y algo están planeando esos chicos aéreos así es se pasan la estafeta uno al otro van a las cuerdas desde segunda y se lanzan con ese giro con ese tornillo el conteo por parte del hipócrita uno y cuenta uno y además lo canta ya van como cien dos ahora van doscientos y finalmente finalmente ¿qué pasa? tres 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 Lick finalmente llega el tres a pesar de las marrullerías que querían hacer estos muchachos la justicia y la calidad se impone esta noche en esta lucha de exhibición Lick así es mi buen Tony ahora sí que como dice el sonido local ganadores de esta concienda de exhibición División Kids Tiger Trueno y Ángel Obscuro se llevan la victoria en contra de Príncipe Black Junior y Black Kid ahora sí que enhorabuena no se despeguen lucha libre CL11 GDLEMANIA número 2 presentes aquí en la arena GDL Sebastián Allende número 71 pues ahora sí que mi buen Tony hay que dar paso a las entrevistas allá abajo con nuestro compañero y pues seguimos con esta fiesta vienen grandes eventos vienen grandes contiendas y mucha 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 sorpresa así es amigos de CLC y seguidores quédense con nosotros sigan la transmisión su amigo Tony Pérez y el Ica Alberto hola que tal ya puede ser miembro de Lucha Libre es muy fácil es muy fácil y sencillo ingresar a nuestro canal de YouTube y al lado del botón de suscribirse encontrarás el botón de unirse pícale ahí elige el paquete que más te guste ingresa tu método de pago preferido puedes utilizar tu tarjeta de débito crédito o Paypal pícale al botón de comprar y listo ya eres miembro de Lucha Libre Selegonce tenemos dos paquetes uno diferente al otro la membresía esencial es para ser un fan destacado en el canal tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre y poder disfrutar de emojis exclusivos para usar el chat en vivo la membresía deluxe disfrutar de más servicios y beneficios con la membresía podrías disfrutar de videos totalmente exclusivos acceso anticipados a videos nuevos transmisiones en vivo totalmente exclusivas y también podrás disfrutar de todos los beneficios de la membresía esencial así que ya lo sabes se parte del canal de Telecontext que tal raza les habla el aullido negro el terror de los bosques solo los quiero invitar a probar esta delicia la hamburguesa aullido aquí en el asadero junto a la arena que de él está deliciosa hola quiero invitarte al asadero donde disfrutan y se surten y se alimentan los campeones quiero que vengas a probar esta hamburguesa gallo o el noche gallo que son mis consentidos y pues que te puedo decir no tiene gire donde estamos un costado de la arena gdl todos los campeones todos los gladiadores probamos tortas gallos kikiri kikiaga recuerda aparte infinidad tacos de asada alitas de lunes a sábado que más quieres que más quieres ven y disfruta de todo lo que el gallo puede comer kikiri que tal te saluda a tu amigo legendario hago este video solamente para invitarte a que vengas y pruebes de la comida del asadero donde no tiene pierde a un costado de la arena gdl grandes platillos pero en especial te invito a que vengas y pruebes el dogo legendario que está para chuparse los dedos hola mi gente bonita de guadalajara les saluda a su amigo el colorado integrante de los reyes del palenque para invitarlos a que vengan a probar esta rica hamburguesa con nombre del colorado donde más la pueden adquirir aquí con sus amigos del asadero se voltean ahí en el número 71 al lado de la arena gdl recuerden su amigo el colorado los invita hola que tal ya puedes ser miembro de lucha libre es muy fácil y sencillo ingresar a nuestro canal de youtube y al lado del botón de suscribirse encontrarás el botón de unirse pícale ahí elige el paquete que más te guste ingresa tu método de pago preferido puedes utilizar tu tarjeta de débito crédito o paypal pícale al botón de comprar y listo ya eres miembro de lucha libre selegonce pero a ver mijos espera explícame porque hay dos paquetes explícame bien por favor no te preocupes yo te explico tenemos dos paquetes uno diferente al otro la membresía esencial es para ser un fan destacado en el canal tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre y poder disfrutar de emojis exclusivos para usar el chat en vivo la membresía deluxe disfrutar de más servicios y beneficios con la membresía podrías disfrutar de videos totalmente exclusivos acceso anticipados a videos nuevos transmisiones en vivo totalmente exclusivas y también podrás disfrutar de todos los beneficios de la membresía esencial así que ya lo sabes sé parte del canal de Telecontext de Telecontext de Telecontext de Telecontext de Telecontext